El Liverpool habría llegado a un acuerdo verbal para convertir al técnico del Feyenoord Arnest Lott en el próximo entrenador del equipo. El estratega neerlandés tomará el cargo de Jurgen Klopp al final de la presente temporada, según reportes del prestigiado periodista Fabricio Romano, y que reproducen medios ingleses como The Sun y Sky Sports, y quienes aseguran que la directiva de Anfield pagará una compensación al club de Países Bajos entre 14 y 16 millones de dólares, y será en los próximos días cuando se haga oficial. Arnest Lott, que solamente ha entrenado tres equipos en la Elite, el Cambur, el Asset Eichmar y el Feyenoord, tienen en su palmarés una Eredivisie y una Copa de los Países Bajos. Además, en el 2022 alcanzó la final de la Conference League, la cual perdió ante la Roma, y tomará el lugar de Jurgen Klopp tras casi nueve años en el banquillo, y donde ganó todos los títulos importantes, entre los que se cuenta una Premier League y una UEFA Champions League. Ya por la mañana fue el mismo director técnico alemán quien dio visos sobre el fichaje de Slott, y al que advirtió que llega al mejor equipo del mundo.